Estamos muy contentos porque el día de hoy acabamos de realizar otro operativo más de donación de órganos. Acaba de llegar un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú trasladando un corazón desde Chiclayo. Este es un operativo que nos permite salvar hasta cuatro vidas. El paciente en vida decidió, aceptó donar sus órganos y gracias al apoyo de su familia hoy se hace realidad. Son cuatro familias las que se van a beneficiar. Sí, a seguir trabajando en sensibilizar sobre la importancia de la donación de órganos. Yo creo que este es un tema muy importante. El Perú tiene una tasa muy baja de donantes, alrededor de dos personas por cada millón de habitantes cuando en el mundo ya estamos por encima de los 40 donantes por cada millón de habitantes. Creo que es muy importante que las personas y las familias entiendan que uno puede trascender más allá de la vida y que puedes llegar a salvar hasta 10 personas. Este es un tema muy importante que debemos comenzar a trabajar como sociedad y también es importante saber que queremos actuar con transparencia, contando cuántas vidas salvamos y cómo es que le damos oportunidad a muchos pacientes que están hoy esperando esa oportunidad en esta larga lista de espera que manejamos. Son alrededor de 2.000 pacientes que esperan esa oportunidad y creemos que con esta oportunidad de contarles a cada uno de ustedes a través de los medios de comunicación, todos estos operativos podemos ayudar a más familias peruanas a conseguir este objetivo. Son alrededor de tres minutos, Resistir 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!